Hola, buenas tardes a los estudiantes de Info239 Curso Comunicaciones. Quería darles algunas indicaciones y mostrar un poco más sobre los códigos que les facilité hoy día para el proyecto de la unidad 1. Entonces, lo primero es hacer una breve demostración. Yo tengo aquí clonado ya el repositorio en esta carpeta que se llama Streaming Project. Tengo activado también el ambiente de Conda que tiene OpenCV y PyZMQ. Ahí se puede ver en qué directorio estoy. Voy primero a mostrar qué es lo que ocurre cuando yo corro el transmisor. El transmisor recibe un argumento, que es la IP. En este caso me voy a transmitir a mí mismo, entonces voy a usar la IP 0.0.0.0. Entonces yo corro esto, esperan unos segundos y debería aparecer este mensaje. Eso significa que ya está listo, esperando a que el receptor empiece a pedirle los cuadros para enviárselos. Entonces en el otro terminal, que está apuntada a la misma carpeta, vamos a correr el receptor, Python SRC Receiver. Y eso automáticamente va a levantar una ventana como esta de OpenCV, donde se empiezan a ver los cuadros del juego que están siendo enviados. Yo como dije hoy, estos cuadros se van a estar repitiendo indefinidamente hasta que uno corte forzosamente al transmisor. Entonces cortamos el transmisor, en este caso con Control-C. Se interrumpe el transmisor y automáticamente el receptor se cierra con este mensaje de Timeout. Y retorna el tiempo promedio y la desviación estándar en milisegundos entre frames recibidos. Que en este caso entonces es 14.4477 milisegundos. Lo otro que quería mostrarles es este script, que es el importante donde están las funciones que finalmente Transmitter y Receiver llaman. Es este que se llama MyCodec. Yo lo que les pido a ustedes es entonces que implementen estas funciones Code y Decode. Entonces Code recibe un frame y debería retornar, en este caso está ingenuamente retornando el mismo frame. Pero por supuesto lo que debería retornar en realidad es un código de largo variable. Entonces debería tomar el frame, hacer el proceso de transformación, cuantización y codificación de fuente. Entonces esto debería retornar un mensaje en bits. Que Decode recibe un mensaje en bits y hace el proceso inverso. Entonces en este caso el Decode está recibiendo el frame completo. Entonces está simplemente leyendo el frame. Esta línea ustedes por supuesto la eliminan. Y en lugar de eso escriben la rutina que hace la decodificación con el diccionario. Luego la decuantización y la antitransformada. Eso. Que estén muy bien.